Tindecopy multó con 50 UITs, equivalentes a 210 mil soles, al conocido restaurante La Rosa Náutica por incurrir en actos de discriminación contra las mujeres. El local fue denunciado por la asociación Indignados Perú por entregar cartas diferenciadas cuando los comensales acudían en pareja. Antes que nada, feliz San Valentín a todos ustedes. Hoy es 14 de febrero y vine súper temprano a mi universidad para hacer este video. Hoy es el día de la amistad, del amor, de las parejas y muchos de ustedes van a salir a diversos establecimientos a consumir, lo cual es muy normal. Pero en esa actividad van a hacer ejercicio de sus derechos de consumidores y me parece importante recordarlo. Y por la fecha que es y una cuestión de temática, vamos a hablar del derecho a la igualdad de los consumidores a mano del caso de La Rosa Náutica. Este también es un tema de los derechos de las mujeres, así que pongámosle atención. Primero, hechos del caso. En el 2018, la Asociación de Consumidores Indignados del Perú, así se llama, denunció al restaurante La Rosa Náutica ante Indecopy por actos discriminatorios contra la mujer. Si vi que La Rosa Náutica no es este súper restaurante que está en un muelle frente al arcumar bien bonito. Ya, a ellos los denunciaron por discriminación contra la mujer. El motivo de ello era que cuando una pareja ingresaba al restaurante, pareja heterosexual, hombre y mujer, había dos tipos de cartas con los platos que ofrecían. Una carta azul que era para el hombre. Esta carta contenía la información de los platos, la comida, el nombre, el contenido y el precio. La carta amarilla era para las mujeres. Esta contenía la información del plato, el contenido, lo bonito que se veía, pero no decía el precio. Lo que estaba ocurriendo era que cuando una pareja asistía a La Rosa Náutica, como parte de una política interna del restaurante y para halagar y enaltecer la figura de la mujer, el restaurante no informaba los precios de sus platos a la mujer, sino que estos sólo se le informaban al hombre. Ya sabemos, para que el hombre pague, ¿no? ¿Dó? Ojo que cuando La Rosa Náutica es denunciada, una de las cosas que alega en sus descargos es que esto no es discriminación. Lo que estamos haciendo es enaltecer, halagar a la mujer al no tener que preocuparse por los precios de la comida que va a consumir. Lo que queremos hacer es propiciar un ambiente romántico para las mujeres, ellas no tienen que pensar en los precios. Nosotros no discriminamos a las mujeres, somos un restaurante que al contrario, su diseño, su decorado, sus colores están pensados en la delicadeza femenina. Además, si las mujeres querían saber los precios, pues que pregunten, ¿no? ¿Qué problemas se hacen? Podían pedir una carta con precios y se la dábamos. Jamás nos hemos negado a hacer eso. Jamás. De esa manera, los descargos de La Rosa Náutica negaban cualquier acto de discriminación en su establecimiento. Sin que le demos mucha vuelta al asunto, ¿cuál es la respuesta de Indecopi? Indecopi hace una revisión de la normativa nacional e internacional. Y llega a una conclusión que me parece todos sabemos. Las personas tienen derecho a la igualdad y no discriminación. Que nadie descubrió la pólvora, ¿verdad? Todos sabíamos eso. Pero hay un punto adicional que me gustaría tratar. Dentro de su resolución, Indecopi resalta que la normativa nacional e internacional, y de manera particular al caso de las mujeres, el Estado no solo tiene el mandato de velar por la protección del derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres, sino que también tiene la obligación de garantizar ese derecho. Eso significa que el Estado peruano ha asumido la obligación de eliminar cualquier situación en la cual haya discriminación contra la mujer. Ahora, ¿qué es la discriminación? Es necesario que revisemos el concepto porque algo que parece tan nimio como las cartas de La Rosa Náutica, la gente podría llegar a pensar que no es discriminación. Cuando hablemos de discriminación, siempre estaremos hablando de una cosa. Hacer un trato diferenciado por motivos prohibidos. Primero, ¿qué es un trato diferenciado? Un trato diferenciado implica que un grupo, el grupo A, es tratado de cierta manera, y otro grupo, el B, que en principio debería recibir el mismo trato que el grupo A, pero no se lo dan. Existe una diferenciación entre ambos grupos. Para que sea una discriminación, esa diferenciación debe basarse no en una razón objetiva, sino en motivos prohibidos. Una razón objetiva es una circunstancia particular en la cual se encuentra el sujeto. Por encontrarse en esa circunstancia particular, el sujeto del grupo B es tratado de forma distinta que del grupo A. Pero si yo no tengo esa circunstancia particular, ese motivo objetivo, y mi diferenciación se basa en motivos prohibidos, por ejemplo, color de piel, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, apariencia, condición socioeconómica, raza o sexo, entonces, inevitablemente, mi diferenciación es discriminación. Nótese que la diferenciación no tiene que ser ¡Wow! Impresionante, la persona está súper impedida en sus derechos, ¡cuánta discriminación! La discriminación podría, entre comillas, ser pequeña, pero la magnitud de los derechos vulnerados no significa falta de vulneración. Existe el ¡Ay, pero yo te discrimino poquito! ¡No! ¡Discriminas! ¡Punto! Y esto es importante en el análisis de la rosa náutica, porque para que determinemos que existía un acto de discriminación, tenemos que encontrar el trato diferenciado y el motivo prohibido, lo cual a estas alturas pensaría que para nadie aquí va a ser complicado. ¿Existía un trato diferenciado? Claramente. Un grupo, el grupo A, conformado por hombres, recibe una carta con los precios de los platos que se podía servir. En cambio, el grupo B, las mujeres, no recibían esta carta desde un inicio como sí ocurría con los hombres. Ahora, ¿existe un motivo prohibido? En principio, y por lo que se notaba, esto solo ocurría con las mujeres en una situación de pareja. Habiendo identificado el trato diferenciado, procedimentalmente corresponde la inversión de la carga de la prueba, lo que quiere decir que le toca a la rosa náutica explicarnos por qué hace un trato diferenciado. A ver si le creemos. Dentro de las respuestas de la rosa náutica, como les dije al principio, está que esto es política de la empresa y ocurre para generar una situación romántica en la pareja. Ellos no están discriminando, lo que quieren hacer es halagar a la mujer y que no se preocupen por el tema de los precios. La cosa es que disfruten su velada romántica. Desmenucemos la estructura de ese argumento. Primero, esto es política de la empresa. ¿La empresa tiene derecho a establecer políticas internas de cómo ofrece y da el servicio? Por supuesto que sí. Se llama libertad de empresa, libertad de iniciativa privada, libre organización. Pero el que una empresa tenga esa amplitud de libertad no le autoriza para saltarse otros derechos como son la igualdad y no discriminación. La constitución, al momento de reconocer derechos, también indica tener una eficacia horizontal, por medio de la cual no solo el Estado está obligado a respetar y garantizar esos derechos, sino también los privados. Lo que quiere decir que tú tienes libertad de empresa, pero eso no es libertad de discriminación. Tú no puedes usar un derecho para justificar la vulneración del derecho del otro. Por lo que eso de que es política de la empresa, eso no es una respuesta, máster. Y el otro argumento se centra en que esto no es una discriminación, es un halago hacia la mujer que busca propiciar y garantizar un momento romántico. Aquí hay una cuestión interesantita, porque cada vez que hablamos de la vulneración a los derechos de la mujer, vamos a encontrar inmerso en la situación algo que se llama un estereotipo de género. Un estereotipo es una idea preconcebida, preestablecida sobre cómo es algo. Y cuando hablamos de estereotipos de género, es que esa idea preconcebida y preestablecida se asigna en función del género de la persona, motivo por el cual, según si alguien es hombre o mujer, se le asignan ciertos roles. Hay ciertas características que pertenecen al hombre y ciertas que pertenecen a la mujer. Y el caso de la rosa náutica no es diferente. ¿Cuál es el estereotipo de género? Cuando la rosa náutica le da los precios al hombre y no se los da a la mujer para generar una situación romántica, ¿qué está asumiendo la rosa náutica? Hay una asunción bien automática de que la mujer no va a pagar. Quién va a pagar es el hombre. Como el rol del hombre es proveer y el rol de la mujer es ser invitada, es el hombre quien paga. En una cita romántica, el hombre siempre es el que paga, la mujer siempre es la invitada, motivo por el cual ella no va a pagar. Y como no va a pagar, pues no necesita saber los precios, ¿no? No lo necesita. Que se preocupe por otras cosas, ¿no? Tiene por qué saberlo. Que disfrute sobre la romántica, que no piense en lo que el hombre va a pagar. Él es el que tiene que ver los precios. El hombre provee, la mujer no. Porque, claro, no existe la situación en la cual una mujer pueda valerse por sí misma y pagar su propia comida. Tampoco es concebible, ni siquiera se analizó la posibilidad de que sea la mujer quien invite en este caso, y sea el hombre el invitado. En la política interna de la rosa náutica hay una presunción de que el hombre invita a la mujer. Por eso, solo el hombre ve los precios. Y esto es algo que la misma resolución de Indecopy ha identificado. Por lo que, con esta política, la rosa náutica no está halagando a nadie, está perpetuando un estereotipo. Mismo que se confirma cuando dice, nosotros no discriminamos a la mujer. Es más, nuestro establecimiento está diseñado, según los colores, la arquitectura y las imágenes, que representan la delicadeza femenina. Asumiendo, dentro de su rol y estereotipo de género, que la mujer siempre implica una situación de delicadeza. Todas las mujeres son delicadas. Así son las mujeres, delicadas. Motivo por el cual, nuestro establecimiento refleja ese rasgo de las mujeres. No las discriminamos. Son delicadas. Los actos de la rosa náutica, más allá de halagar a cualquier mujer, perpetuaban un estereotipo de género que, finalmente, las perjudica. Pues la asunción de un rol de género termina perpetuando el machismo. Por ese motivo, el Indecopy determina que la rosa náutica estaba discriminando a sus consumidoras. Quienes, por el derecho a la información que tienen los consumidores, tenían el derecho de conocer los precios de los platos que iban a consumir. Este derecho se veía recortado por una presunción de la rosa náutica. Y dado que los consumidores, por ser personas, también tienen derecho a la igualdad y no discriminación, Indecopy determina que la rosa náutica infringió el Código de Protección y Defensa al Consumidor. Motivo por el cual, la sancionó con 50 UITES. Me he dado cuenta que cada vez que Indecopy ve un acto de discriminación, le mete 50 UITES. Eso salvo una excepción, en donde yo vi a Indecopy graduar la sanción. Que, por cierto, no estoy de acuerdo con esa graduación, pero bueno. Así que, amiga, ya sabes, tienes derecho a la igualdad. Tienes derecho a que te traten igual que a un hombre. Cuidado con los espacios en donde se asume que tú eres débil, pobrecita, hay que cuidarla porque no se puede valer por sí misma. Motivo por el cual hay que tratarla más bonito. Esos espacios, aunque en apariencia se puedan sentir bonito, están perpetuando un estereotipo de género. Hay que estar bien atentos, especialmente en contextos románticos como los de hoy día, 14 de febrero. Porque es en estos contextos en donde muchos salen a flote esos estereotipos de género. Por lo pronto, ya saben, todo acto de discriminación por parte de un proveedor hacia sus consumidores puede ser denunciado a Indecopy. Usen esa información. Gracias. 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 Gracias.